Nos quedan 7 minutos y vamos a hacer súper rapidito, súper rapidito, un bloque con todo lo que sucedió a nivel internacional. Eurobasket y WNBA en 7 minutos en el aire de Minuto para las Pibas por UcuPlay. Vamos a arrancar por el Eurobasket, que tenemos un hermoso cuadrito de cómo fue esa fase final del torneo, donde teníamos los primeros de equipos clasificados de manera directa a los cuartos de final, y el segundo y tercero de cada uno de los grupos teniendo que jugar una reclasificación. Avanzaron, avanzaron las semifinales, llegaron a la final. España, que vuelve a su gran nivel luego de un año en el que no había clasificado el Mundial y estaban un poco tristes y los cambios de jugadoras y todo, siguen estando al tope, chicas, no se preocupen. Quédense tranquilas que esos 10 años de estar entre las mejores siguen estando al tope, pero que cayeron contra Bélgica, que después de muchas caídas en los últimos años, por fin consiguieron su primer título y Francia completó el tercer puesto, porque siempre cebollita con cariño, Francia, pero siempre cebollita, porque vienen teniendo... lo mirábamos con Leo Margo el otro día y los últimos 10 Eurobasket tuvieron medalla nunca de oro. Pero bueno, cositas que pasan en los equipos. Bélgica finalmente fue campeón con dos jugadoras destacando en el partido final ante España, que es el caso de Emma Miesemann, que luego vamos a repasar sus números de torneo porque fue una MVP de lujo, pero que en esa final contra España sumó 24 puntos y 8 rebotes. Y con Kiara Linskens, que me cuesta mucho decir este apellido, 18 puntos, 15 rebotes para ella en lo que fue la final contra España, un partido que España dominó hasta los últimos tres minutos. Y ahí Emma dijo, discúlpenme, pero es mi momento, es mi momento y tuvo una conversión, su primera asistencia para pasar al frente, dos libres para ampliar la diferencia, un robo clave que cayó en la mayor diferencia de Bélgica. Y bueno, Bélgica fue campeón. Y hizo lo que le pedían y lo que todos esperábamos de ella. Lo que sí me gusta mucho es la remera de Bélgica, si alguien de Bélgica la está escuchando y puede mandar alguna a su y pacha. Yo mangué la de Argentina, pero la de Bélgica me parece un montón. Mirá, en la próxima placa la vas a ver un poquito más de cerquita con los números de Emma Mishman, ahí con ese degradado en el pecho. Está bonita. Y si es la 11, mejor. Si es la 11, mejor. Porque la 11 tuvo un promedio de 21.7 puntos, 54.2 en tiros de campo, 50% de efectividad en triples, 8.7 rebotes, 5.2 asistencias y 4.3 robos. O sea, no le faltó un casillero por llenar en cada uno de los partidos. Emma Mishman, que no estuvo jugando hasta el momento, esta temporada de la WNBA, no creo que se pueda sumar a algún equipo con mucha tranquilidad por todo el tema de las restricciones, pero al no haber firmado contrato, puede ser sumada. Ojo, atentos. Así que atentos a dónde irá a parar Emma Mishman en esta WNBA. Y por ese comentario, yo tan elocuente que soy, te cambio directo a la WNBA, te cambio de tema en tema en este bloque internacional. Y vamos a repasar muy por arriba la tablita de posiciones. No vamos a ver la de conferencias hoy. La van a tener en arroba minuto pibas en el Twitter ya subida. Vamos a ir a la tabla general donde están ahí picantes, picantes. Las Vegas Aces con 13 victorias, una derrota. Una derrota en Connecticut que sigue segundo con 12 victorias, tres derrotas. Y yo me la sigo jugando con que ese es el duelo final de la Commissioner Cup. No me voy a ir hasta las finales tanto, no me lo dejo. Y sabemos que Las Vegas, el único partido que perdieron fueron contra Connecticut, así que... Encima el operador también es de Connecticut. Es muy difícil hacer este programa. Bajo una cabeza en alto. Decir, bueno, el único partido que perdieron contra nosotras. Vamos a repetir el... Ojo que el récord va 1-1. Atentis a eso. Hay que decirlo. Las New York Liberty que ganaron un partidazo ante las Washington Mystics el fin de semana donde estuvo Leo Margos relatando en ESPN. Están ahí jugaditas en la tabla con un 9-3. Las Washington Mystics 8-5 y ya ahí se cortan. Las Vegas, Wings y Atlanta están ahí peleando a ver quién va, en qué lugar. 7-7, 6-8 y 5-7 los récords. Chicago e Indiana 5 victorias, 9 derrotas. Y el fondo de la tabla no se mueven Minnesota, Seattle y Phoenix. Que eso me lleva a decir esas dos victorias, 10 derrotas en sus 12 partidos. La noticia más relevante de la semana que nos lleva a Phoenix y a lo que publicó en su Twitter el día domingo el equipo. Que es que las Mercury se separan de la entrenadora Vanessa Negar. Sí, echaron a su entrenadora. Y Nicky Blue, que era su asistente, será la entrenadora en jefe interina por el resto de la temporada. 12 partidos, solo dos victorias. La Phoenix dijeron, bueno, hasta acá llegamos porque el equipo no está mal. Tienen un muy buen equipo. Dijeron, si el equipo no está mal, pero estamos perdiendo, hay algo raro. Pum, afuera entrenadora. Podemos decir que es la famosa cama o bed en inglés. No, no, señor. Ivana, si estás escuchando, defende a tu equipo, por Dios. Gran equipo, sí, gran jugadoras. Que, bueno, que por ahí no están a gusto con el entrenador. Y bueno, suele pasar eso en el deporte. Es más, son tan buenas que tienen una jugadora, y nada más y nada menos que qué jugadora, que está entre las primeras titulares de Lord Star 2023. Y ya te conecto un punto con el otro. Hoy estoy muy lúcida, llámenme porque estoy muy lúcida. Tienen una jugadora entre las 10 titulares, que es Brittany Greiner, que luego de estar ausente en la última temporada, por motivos que todos sabemos, vuelve a la WNBA, tiene el mejor promedio de puntos de su equipo, acompañando obviamente a Diana Taurasi, que para mí va a estar en el resto de las jugadoras, quiero creer, de este All Star. Pero está entre las titulares. Acá le contamos a la gente, esto no son los equipos, ¿sí? Son las 10 jugadoras mejor votadas, y son las que van a estar en los equipos titulares, que van a capitanear Brianna Stewart y Aja Wilson, que las ven ahí abajito, cada una con su quinta selección al All Star. Van a volver a ser las capitanas, al igual que el año pasado, y si no me equivoco, el anterior también. Se van a enfrentar, pero va a haber un draft, como hubo el año pasado, el anterior, y como pasa en la NBA en los últimos años, ellas van a elegir quiénes de las otras ocho jugadoras van a estar en su equipo, van a ser su quinteto inicial, y luego quiénes de las otras jugadoras que aún no se anunciaron, van a estar en su equipo. Como en el patio del colegio, digamos. Hermoso. Amo, amo ese draft. ¿Quiénes van a ser las titulares? A Laia Boston, que está en su primera selección, la rookie en su primera temporada, les juro que si no lo quiero decir rápido, me sale perfecto, pero no lo digo. Eneka Ugumike, Satu Sabali, Brianna Stewart, Aja Wilson, y Jackie Young, son las 10 selecciones, las 10 seleccionadas como titulares, las más votadas de esta temporada, que van a estar en el All Star 2023. Y luego veremos quiénes serán el resto. Esto se va a estar disputando, el 15 de julio, así que agéndenselo en 15 días. Vamos a estar cubriendo, obviamente, todo el All Star con muchísimos videítos y cositas como hicimos el año pasado, así que atentis a lo que se viene. Lucas Biondi, ¿te queda algo por decir de información? Nada más. Pero qué lujo, qué lujo. Obviamente tenemos el calendario del día de hoy en la WNBA para cerrar el programa con New York Liberty y Connecticut. Atentis a hoy está repicado acá. Acá hay dos personas que quieren que gane Connecticut. Yo quiero ganar la Minnesota en el fondo de la tabla a las 21 horas. Es lo único que pide Seattle Storm. Y a las 23, Phoenix Mercury tendrá el debut de su entrenadora interina entre Dallas Wings. Así que un martes cargadito. Sí, sí, buenos partidos. Tenemos los principales entre Nueva York y Connecticut. Después seguimos con el fondo de la tabla. Bueno, no lo diamos. Disputa entre Lucia y Zondú. Sí. A ver quién queda más abajo. ¡Qué feo! Y después por último vamos a ver cómo remontan las Mercury, porque sabemos. Pero tienen que enfrentarse a Dallas, que tiene una gran dupla anotadora. El primero, nos dice Leo Margo, va por NBA TV. Así que atentos a aquellos que lo tengan en su cable operador para poder ver el partido de las 20 horas. Ahora sí, recuerden seguirnos en la ropa Minuto Pibas tanto en Twitter como en Instagram. Suscribirse a este canal de YouTube, el de UQ Play y al de Minuto para las Pibas. Ayúdennos con los cafecitos y no se pierdan toda la cobertura que vamos a estar haciendo en nuestras redes sociales durante la Mericap 2023. Gracias Leo Margo por estar en los controles, Luquitas Biondi por volver al aire y mi nombre es Lucía Romero. Nos reencontramos en el próximo programa de Minuto para las Pibas en el aire de UQ Play.